Recetas de Biachi Presentamos las recetas de Biachi Y que viva Guayaquil, hola, buenos días Espero que hagan bulla, pues no, porque el plato del día de hoy Definitivamente hay que hacerle bulla El seco de chivo, un plato muy, muy nuestro Yo les voy a contar la historia Yo estaba en otro canal cuando una investigadora me contó la historia del seco de chivo Eso se los voy a contar en el transcurso del programa Pero es una historia súper interesante, ¿no? Porque se llama seco y todo eso Yo estoy hoy día vestida de flores, me encantan las flores Y me parece que la... ¡Ah! ¿Quién fue que me chifló? ¡Ajá! Me parece que las flores son festivas Por eso quise venir hoy día de festiva, usted sabe Me pueden llamar a los teléfonos que van a aparecer en sus pantallas Definitivamente para darme cualquier consulta Este es el 602-3674 También puede escribir a mi correo electrónico Mi correo electrónico es recetasdbiach.com Y mi Instagram, arroba viachimárquez Y tengo uno nuevo que es arroba la sub-cocinadeviachi Donde me pueden seguir Esas son mis redes A lo que quería llegar yo el día de hoy Es que vamos a hacer este plato tan pedido Tan guayaquileño Tan nuestro Tan ecuatoriano Porque obviamente siendo guayaquileño es ecuatoriano, ¿no? Y tan pedido por muchas personas Vamos a hablar del chivo Vamos a hablar del seco Si se hace con cerveza Si se hace con chicha Bueno, etcétera, etcétera, etcétera Vamos a ver la receta Y regresamos a seguir ¿Sí? Seco de chivo Dos libras de chivo Dos pimientos Dos cebollas coloradas Dos cucharadas de ajo molido Dos cucharadas de caldo de pollo Naranjillas Maracuyá Una cerveza Ají peruano Yervita Yervita Sal Y pimienta Al gusto De ley que me van a poner chivo, florete Con su juguete Bueno, estamos hablando del chivo, ¿verdad? Y vamos a hacer una cosa el día de hoy Ya les voy a contar lo que tengo ahí No se preocupen Pero a alguien no va a comer hoy día ¿Quién es ese alguien? Julito, ¿tú adivinas quién es ese alguien? ¿Y por qué? Porque me dijo Mi mujer Entonces yo le dije ¡Ah! Que te cocine pues entonces tu mujer ¿Y quién es ese? El Tucho El Tucho Porque el Tuchito Estaba yo peleando con la productora Porque el chivo no demora tanto en cocinarse O sea, la productora dice ¡Uy, no! No demoras tanto Y entonces el Tucho me dice Sí, porque a mi mujer que ni se cuenta Le digo ¿Por qué te cocine tu mujer? Entonces yo no te voy a dar Bueno, vamos a contar Que tengo yo aquí Miren Simplemente déjenme Coger una cuchara ¿Verdad? Y aquí tengo El chivo Y un poquito de sal Nada más El chivo no demora mucho en cocinar No es una carne así muy dura Que tengamos que nosotros Echarla a cocinar Muchísimo tiempo ¿Qué tengo aquí? Talles de cilantro Yo tengo un ramo de cilantro largo Y le voy a poner el tallito de cilantro ahí ¿Verdad? Voy a ponerle ajito Miren cómo baja la temperatura enseguida Por eso es que uno tiene que Este Yo lo puse a cocinar un ratito antes Yo no le puse nada más que un poquito de sal Y ya lo estoy condimentando Ya le vamos a echar el resto de los ingredientes Porque hay muchas maneras de hacerlo seco ¿Verdad? Hay gente que primero refrie el refrito Hay gente que no Yo creo que el resultado es muy parecido Digamos que serían hermanos gemelos el resultado ¿No? Yo lo hago como lo hice siempre en mi casa Y como lo hacen en mi casa Seco de chivo Les soy sincera No como frecuentemente Pero sí seco de pollo Seco de carne Seco de todo Porque a mí me encanta Y lo hago de muchas maneras Hoy le vamos a dar un toque súper especial Para que usted lo pueda hacer diferente Nosotros vamos a ponerle también Un poquito de color como dice Ahí está Un poquito de color Y ahí lo dejamos hervir Por acá Nosotros tenemos cebolla y pimiento Vamos a licuarla nosotros La cebolla y el pimiento Para poder Ponérselo al chivito Por acá Le puse un poquito de agua ¿Será que me funciona la licuadora? Con ese poquito de agua Porque a veces no es fácil ¿No? Vamos a ponerle todo por acá La voy a cerrar Pero antes de cerrarla Quiero enseñarles mi revista preciosa Que tengo aquí Ya Y Voy a cerrarla ¿Dónde está usted? De este lado Ok ¡Ah caramba! Ahí está ¡Ja, ja, ja, ja! No quiere cerrar ¿Qué? Es que es chivo Dice por acá No Ah, ya Miren usted Ni yo pues todavía Ni yo que soy la mamá La sé usar todavía Vamos entonces nosotros a licuar Ahora, ¿por qué yo lo hago licuadito? Porque mi casa, mis hijos Todos son adefeciosos Entonces a veces no les gusta sentir El pedacito El pedacito de la cebolla O del pimiento No Yo nunca uso tomate En un seco No sé si ustedes usen Pero yo nunca uso Lo que sí tengo yo que aquí contarles Es esta revistita que tengo Que ya está a la venta Que es una maravilla Que es una maravilla Que la quiero mucho Y que por favor Si la encuentran Cómprala Porque les va a servir de mucho Estoy muy agradecida Y ya he contado 100 veces Y puedo contar 200 veces Que me puse a llorar En el momento que supe Cuánto se había vendido En mi revista Porque no solo La remuneración económica Sino también Ese sentimiento De que la gente valora Mi trabajo Es maravilloso Tengo una llamadita Voy a recibir ¿Quién está en la línea? Buenos días Aló Hola Hola Biachi Habla Anita Hola Anita Estoy contenta De que nos enseñes Tus conocimientos A nosotras que no sabemos Espérate un ratito Anita Aguántame Aguántame Anita Mira Aquí vamos a poner nosotros Lo que licué Que es la cebolla Con el pimiento Se lo vamos a poner Al chivo Que estamos cocinando ¿Verdad? Espérame Anita Ya te paro bola Aguántame Aguántame Ahí voy Ahí voy Porque después No se me cocina el chivo Cuando se acaba el programa Y después aquí Hay algunos que me matan ¿No? Vamos a buscarle la tapa A la hoja Para que se cocine Anita Sí Biachi Felicitándote Por tu lindo programa Ya que Nosotras Habemos personas Que no sabemos cocinar Y con tus conocimientos Sacamos un 10 sobre 10 Anita ¿Y usted Usted no sabe cocinar? Estoy aprendiendo Está aprendiendo No le gusta Sí Incluso Mira Una hermana Tiene unas revistas tuyas Y yo Se las presto Pero Son prestadas Yo quisiera que tú Me use Que es una revista Ah sí Revistas pasadas Pero por favor Venganita A recogerlas Cuando usted quiera O yo Ya gracias Aquí entera Venganita Ya no le presto A su ñaña Nada Dígale Yo también tengo Y haga así Sí Eso es lo que va a hacer Eso es lo que va a hacer Ya Bueno ¿Sabe qué? Hagamos una cosa Anita Que le den doble Para que le lleve a su ñaña también Ya se fue Anita Pero que le den doble Para que le dé la ñaña también Ahí sí nos emocionamos ¿No? Nosotros tenemos ya En esta olla Teníamos este Hirviendo el chivo No demora mucho tiempo Yo lo tengo tapado Porque Para que No me deje de hervir Para que se alcance a cocinar Durante el programa Pero Lo único que hemos hecho Es poner el chivo Con unos tallos de cilantro Un poquito de sal Y de ahí le agregué Una cebolla Y el pimiento Licuados Lo podemos agregar picado Lo podemos refreír O lo podemos agregar así nomás Vamos nosotros Al regresar Vamos a hacerlo Vamos a darle un toque diferente ¿Con qué se hace el seco? Que con la chicha La naranjilla La cerveza Y todo eso Todo eso Lo vamos a Lo vamos a conversar Al regresar Pero ahorita Voy a recibir otra llamada Que tengo Con mi cafecito Obviamente Y saludando Desde Cuenca ¿Quién está en la línea? Yolanda Me encanta que me halaguen Usted sabe que el halago Es el alimento del alma ¿No? Entonces yo Por supuesto que sí Cada vez que me dicen Una cosa bonita Yolanda Me encanta Y me cambian el día O sea Usted ha logrado Hacerme feliz hoy día Diciéndome eso Gracias por eso Porque a mí A mí no me gusta Que me digan vieja ¿Sí sabe Yolanda? ¿Por qué? No me gusta Que me digan vieja No, no A nadie nos gusta Cuando a mí me dicen vieja Yo le digo Vieja a las calles Que caminen ¡Ah, verdad! Bien, así es Yolandita ¿Cómo le creímos Yolanda? Por favor Cuénteme ¿Me puede regalar Un recetario? Revistita Sí De las anteriores Tenemos nosotros Sí, sí En Telerama Cuenca Se puede acercar A la garita Este Y con su nombre Retirarla sin problema ¿Escuchó? Bueno ¿Puedo ir mañana o no? ¿Mañana? No, lunes Mañana sábado no Bueno, muchísimas gracias Es aquí la avenida España y Turuguay Un lindo fin de semana Se divierta mucho En las fiestas de Guayaquil Y que viva Guayaquil Mira, Yolandita Cuencana Dice que viva Guayaquil Obviamente es nuestro país O sea, no es solo Guayaquil Es nuestro Vamos a ir a una pausita Y regresamos hablando Bueno, y seguimos Y aquí siguen cantando chivo Floreta Estamos festejando Guayaquil Por supuesto Estamos en esta semana Entonces vamos a hablar acerca del seco Un plato muy guayaquileño El seco de carne, de pollo O de chivo Los más comunes Se pueden hacer con cerveza Con naranjilla O con chicha Eso es lo normal ¿Verdad? Yo una vez Trabajé para una compañía Y hice yo un seco con puro Con licor Con puro Me quedó muy bueno El seco Muy rico Un diferente Un poquito de sabor Pero muy bueno Yo hoy día He querido utilizar Algo diferente Primero Vamos a ir con la cerveza Usted puede señora Por favor Escúcheme Hacer un seco Solo a base de cerveza No necesita más Solo a base de cerveza Puede hacer un seco Pero la naranjilla Es que le da Ese acidito Característico Al seco Seco Entonces Vamos a poner Dos, tres naranjillas ¿Verdad? Peladitas Obvio Sin cáscara Las ponemos Bueno En la licuadora Antes de Antes de empezar De seguir Voy a recibir una llamada Porque no me gusta Hacer esperar a nadie Así que Buenos días Hola Buenos días BH Hola Minda preciosa ¿Cómo está Lucrecia Bella? Me gusta Bella con ese Esa blusa A mí también me gusta Las blusas de flores ¿No te escuché? ¿Qué me dices? A mí me gustan Las blusas de flores Te ves preciosa ¿Verdad? Sí Es que estoy festiva Pues a mí Para mí las flores Son festivas Entonces yo digo Fiesta Flores ¿Sí o no Lucrecia? Claro Más que color Como digo yo Siempre tratando De estar alegre Usted sabe que los colores También cambian el ánimo Este Lucrecia ¿No? Ah Chiqui amaba Para ver si me regalas Unas revistas anteriores Porque yo he presto Para hacer Por supuesto Por supuesto Venga nada más Lucrecia Lo único que tiene que hacer Que se la van a entregar ¿Oyó? ¿Qué tengo que llevarme? Solo una copia Un documento Donde diga Quien es usted Nada más Ay Muchas gracias Que Dios la bendiga Y que siga Amén Que Dios le dé Muchos años de vida Para que nos enseñe A cocinar De lo que sabemos Que linda Lucrecia Bueno Cuídenseme mucho Dios me la bendiga Igualmente Amén Igualmente Y me voy a seguir Cocinando Porque después me retan Usted sabe que Yo tengo que Yo converso y todo Y encima me retan Oiga Rodolfito ¿Qué pasa? ¿Por qué me retan? Y se ríe el otro Ya Entonces aquí Voy a agregarle yo Para darle un sabor diferente Un poquito de jugo de maracuyá Atrévanse a lo que yo estoy haciendo Atrévanse Porque esto les va a quedar Deliciosos Entonces nosotros Ay Ya que no aprendo Por Dios Ahí está Ya Ajá Aquí que tenía La cerveza La naranjilla Y el maracuyá Yo quise hacer una combinación Como yo les dije Ustedes pueden hacerlo Solo con naranjilla Solo con chicha Solo con cerveza Y les queda bien el seco O hasta con maracuyá Porque es digamos Una fruta también Que se parece mucho A lo que es la naranjilla Ay Nosotros vamos a poner esto aquí Que tengo este aceite Bien caliente No me había dado cuenta Ahí Ay Se me olvidó Ponerle la El ají Para seco Se lo voy a echar Esto generalmente Yo lo licudo Y lo cierro también No pero como ya ando Apurada Se lo voy a agregar Así nomás Y un poquito más De achate Ya mismo Ya mismo O sea que Enfócame tú Chubul Enfócame tú Chubulito Para retarlo Es que me gusta retarlo Para que ustedes le vean la cara A ver Tucho Ya Pórtate bien Yo todavía me porto bien bien No Si no han ganado Es de retarlo ese Tucho Vamos nosotros A poner los maduritos Por acá Para freírlos Miren que está calientísimo eso Porque aquí los chicos Y el maduro Y encima el Tucho Resabió a mises Y el aguacate Ni el aguacate Trajo él Ya pues Pocas de la cola Más que sea Tuchito Ahí pues No Ahí estamos Vamos a ver Cuántos nos entran Bueno es que seco Sin maduro No es seco O sea Definitivamente Yo le soy sincera A mí me dan un sequito Y tiene que ser Comadurito Tiene que ser Comadurito Y el seco Tiene que ser Con hartos huestos Que hable ese Tucho Por Dios Hoy día ¿Sabe qué? No sé qué le han hecho Pero tienen que amarrarme Ahora que sale de aquí Me lo voy llevando Al hospital psiquiátrico No hay otra Pobre la señora Y encima le salen novias ¿No? Al Tucho ¿De dónde? ¿De dónde es Julito? Una es Naranjal ¿Verdad? ¿Y la otra de dónde es? De aquí de Guayaquil Oye Tucho Qué horror Mire Señora de Tucho Por favor Le salen hasta Novias por la televisión No puede ser Es que no Si ustedes Si ustedes lo conocieran Lo hubieran dejado Mentira Es un lujo De compañero que tengo Al igual que todos Los que trabajan conmigo El día de hoy Y nosotros Hemos terminado El día de hoy Vamos a ponerle Un caldito de pollo Porque a mí me gusta ponerle Y vamos a picar Un poquito de cilantro Que hay gente Que le pone Hay gente que no le pone A mí me gusta el cilantro Ustedes saben Pueden hacerlo Ponerle poquito Pueden ponerle mucho Pero a mí sí me gusta Entonces yo sí Se lo voy a agregar Al seco Pero cuando ustedes Ven un seco Ustedes no notan El cilantro ¿Verdad? Pero a mí me gusta Utilizarlo Y pues todo Lo que yo estoy diciendo Va a ser El gusto de ustedes Entonces vamos a ponerle Un poquito de cilantro Y vamos Vamos, miren ustedes aquí Y ya está Tiene cara de A ver Ya está teniendo cara Ya tiene cara de seco Vamos a empezar A ver a mis maduritos Para irnos Una pausita Y venimos a servir Ya el platito Que viva Y que más típico Un seco de chido Definitivamente Con mucho cariño Para todas ustedes Quiero seguir Festejando Mi ciudad Espero que ustedes También lo hagan Por supuesto Me voy a despedir rapidito Porque no tengo mucho tiempo Ustedes pueden ver Este programa nuevamente En Telerama.es Ahí buscan Seco de chivo Y ahí les va a salir La sonrisa de mis chicos Es mi alegría El día de hoy Fesejando la ciudad Porque vamos a comer Todos seco de chivo Un seco de chivo A lo viachi Como dicen Los quiero mucho Los quiero muchísimo Me voy a despedir Como siempre Deseándoles Que tengan un lindo día Un beso grande Un abrazo inmenso Y un diluvio De bendiciones Para todos Hemos presentado Las recetas De viachi